Ando en busca de un guerrero Conforme a mi corazón Un guerrero, que pueda ver lo que yo Un guerrero, que no se rinda Que busca de un guerrero Que viva mi palabra Que habla y que busca de un guerrero Conforme a mi corazón Un guerrero, que pueda ver lo que yo Un guerrero, que no se rinda Que busca de un guerrero Que viva mi palabra Él me dijo soy la puerta estrecha Mira a tu izquierda y tu derecha Que este es el tiempo Se aproxima la gran cosecha Muchos no lo saben Y no habrá chance pa' avisarlo En esta ocasión Solo a ti quiero recordarlo Hay que mirar el centro Y vi a una madre en llanto en pena No tenía pa'l niño A causa de inyectarlo en pena El niño lloraba Desesperado por comida Y la madre en su viaje No veía salida Pensaba Dentro de sí ¿Cómo haré que calle? Antes que apague este trip Y mi cerebro estalle Decía todo es tan difícil No me alcanza el dinero Y con miedo Lo puso en un basurero Llamé a mi hijo Que se encontraba en su oficina Le dije sé que ni siquiera Te lo imaginas Pero en este momento La calle está muy dura Deprisa hijo Necesitan de tu ayuda Y él me dijo Todavía tres citas me faltan Aparte el recibo llega Y las cuentas van altas Mejor que sea otro día En que vuelva a la cima Hoy yo me quedo Tranquilo y contigo Un guerrero Conforme a mi corazón Un guerrero Recuerda ver lo que yo Un guerrero Que no se rinda Que no se rinda Que no se rinda Mi palabra Que hable Un guerrero Conforme a mi corazón Un guerrero Recuerda ver lo que yo Un guerrero Que no se rinda Que no se rinda Que no se rinda Mi palabra Y esa madre Con remordimiento Se detuvo A un par de pasos Y recibió La soledad Entre sus brazos Decía Ni conozco al padre Nunca recibe ayuda Así es la vida Siempre tan dura Brotaron lágrimas Se le cayó El disfraz Y se decía Ahora no hay vuelta atrás Quisiera un abrazo Sin interés Pero sé que eso Aquí En este mundo No es Fui por el líder El director El que me canta El que le dice Al hermano Tus manos levanta Le dije Rápido Deprisa Esto es importante En la calle Sucede algo Muy alarmante Es una madre Que se encuentra En necesidad Y lo que quiero Es regalarle La eternidad Es una madre Que necesita De mi luz Y sé que siempre En la boca Traes a Jesús Y él me dijo Solo fírmame Este contrato Para saber yo De cuánto Va a ser el rato Y dime Qué tipo de sonido Maneja Si es el que los atrae O el que los aleja Y antes de preparar Mi voz Que jode esperanza Necesito saber Si esa persona Es de confianza Para saber Si es buena tierra Es invertir O dime si no Para mejor no Un guerrero Conforme a mi corazón Un guerrero Que pueda ver lo que yo Un guerrero Que no se rinda Que el noche Que viva mi palabra Que hable Y que el noche Un guerrero Conforme a mi corazón Un guerrero Que pueda ver lo que yo Un guerrero Que no se rinda Que el noche Que viva mi palabra De inmediato Me fui por el joy El que no encaja El desorientado El que con solo un par de meses Me había aceptado El que con solo 16 años De existencia Atesoraba algo Era mi presencia El se sentía Como que no era De este planeta Con un corazón sincero El iba hacia la meta Y dije Este es mi instrumento Para la conquista Y me recuerda Tanto a Juan el Bautista Le dije Escucha mis palabras Tu varón valiente Porque el trabajo Que te tengo Es demasiado urgente Agarra este camión Y lanzate pa'l centro Yo te haré saber La raíz de todo sufrimiento Me dijo Si tu vas conmigo Yo hago donde sea Tu sabes que te amo tanto Aunque no te vea Aunque yo solo tenga 20 pesos Y una envoltura No es nada Ante el precio De nueva criatura Subió al camión Y la gente Comenzó a llorar Y de inmediato Le entendió Y se puso a predicar Hubieron sanidades Alguien recobró la vista Llegó al centro Y prosiguió pa' la conquista Y de repente Su cartera Estaba rebosando Y a lo lejos Escucho un niño Que estaba llorando Se fue corriendo Deprisa a un callejón Y pudo sacar con vida Al niño del contenedor A un par de metros Se asomaba Otro nuevo llanto De soledad Tristeza Miedo y espanto Era esa madre Que en la calle Estaba desplomada Choi se acercó Y ella alzó Su mirada Y Choi le dijo Levántate mujer Porque este niño Un día te verá envejecer Y ella trataba de observar Tras esa intensa luz Y pudo ver a sus niños En los brazos Del mismo Jesús Un guerrero En busca de un guerrero Que pueda ver lo que yo Un guerrero Que no se rinda En busca de un guerrero Que viva mi palabra Que hable y que actúe Los de la fe Fe sin límites La compañía Tú lo sabes La pieza fundamental Es pues meleco Pa' que se te grave Voy a un corazón de guerrero Representando Yeah, yeah Aquí El más grande guerrero Se llama Jesús Pero es tiempo De que tomes el lugar Que te corresponde Yo sé que hay muchos guerreros Que no han querido Ponerse su armadura Y tal vez la tenga Llena de polvo Es tiempo de venir a él Para que tu ayuda Pueda ser eficaz Un guerrero Conforme a mi corazón Un guerrero Que pueda ver lo que yo Un guerrero Que no se rinda Que luche Que viva mi palabra Que hable y que actúe Que hable y que actúe Que hable y que actúe Que hable Y que ascác